En la próxima nota conversamos con la señora Mónica de Piseda. De fiestas y de cotillón sabe muchísimo. Este fin de semana va a hablar del Carnaval Carioca. Ese toquecito que se pone en cada una de las celebraciones. Estamos en Crocantes, en el cotillón más grande de Corrientes. Ubicado en Junín 1054, en Eirigochen, casi Catamarca. Bueno, en este programa te vamos a mostrar todas las últimas novedades de cotillón carioca. Y que es ideal y que es imprescindible para un casamiento, un 15 o un cumpleaños. Exactamente, para todo tipo de eventos. Hemos recibido antifazes, galeras, en los últimos colores de la última moda. Es decir, te estamos mostrando todas las variedades donde podés disfrutar en un cotillón. Cotillón luminoso también hemos recibido todas las novedades. Así que te esperamos aquí en nuestro cotillón. Y obviamente los cumpleaños son temáticos y están adaptados a cada uno de esos temas. Es así, aquello que eligen todos los colores rojos, tenemos los rojos, los negros, negros, en fin. Y si estás haciendo un motivo de los años 80, también tenemos toda la colección que podrás ver a través de las imágenes. Si uno busca algo para una fiesta árabe o quiere algo con plumas. También están aquí los turbantes con piedras, con plumas, pareos, en fin. Aquí te esperamos y vas a encontrar lo que estás buscando. Y hoy el cotillón carioca es el alma de la fiesta, sobre todo cuando llega a la escuela de samba, cuando llega a la comparsa. Es decir, en el momento que uno está un poco aburrido, creo que el cotillón no tiene que faltar. Es decir, el cotillón te alegra la fiesta, te alegra el alma. Bueno, y siempre seguramente hay promociones por cantidad. Sí, podés visitarnos, donde podés llevar haciendo un pack o un grupo, o también podés hacer una compra mayorista, que tenés importantes descuentos. Y lo podés pagar con tarjetas de crédito o débito. Gracias, Mónica, como siempre. Muchas gracias por estar.